Y aquí nos encontramos con la reina nacional de... De la fiesta aniversario de Santa Teresita. Mi nombre es Bárbara Estudillo y soy la 32ª reina nacional. Qué hermosa. Chicas, quiero ser como ustedes. Segunda princesa nacional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yaira Chapana y soy la 32ª princesa nacional de la fiesta aniversario de Santa Teresita en su 36ª edición. Estamos con algo que va a ser curado en mi mundo, la costa. Augusto, contanos qué tal es tu experiencia, cómo te sentís. Feliz, feliz y agradecida de estar una vez más compartiendo otra jornada de mises. Esta vez me toca ser jurado. La verdad que las chicas son hermosas. Un nivel tenemos. Va a salir la mejor Miss Mundo Partido de la Costa. Yo he sido Miss Mundo Partido de la Costa la primera. Así que espero que la chica que me suceda pueda dejar el Partido de la Costa bien alto como lo merece, obviamente. Sí, seguro. Estuvimos escuchando que hicieron también proyectos sociales. ¿Qué te parecieron? ¿Te contaron? ¿Están buenos? Espectacular. La verdad que están muy involucradas con el tema ecológico. Están haciendo una campaña, por lo que nos contaron. Cada una a nivel personal también está trabajando en su proyecto social. Y la verdad que se hizo un trabajo increíble. Así que les mando un beso enorme a ustedes y a todas las chicas que obviamente van a estar luciéndose hoy. Y las van a poder ver por ahí. Sí, gracias Augusto. ¿No sé? Ay, sí, vale. ¿Me va a pasar? No. ¿En mises? Bueno, chicas, estamos acá con mises, reinas, diosas, hermosas. Hola. Chiquis. Hola. Contame de dónde sos su primera princesa nacional de... La fiesta nacional aniversario de Santa Teresita. La cual se realiza el año entrante en la localidad de Santa Teresita, en la Plaza de Niño Jesús. O es más conocida entre nosotros por la Plaza de los Bomberos. Se realiza en marzo, el último fin de semana. Gracias. 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 Gracias.